Hola a todos, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me pueden por favor responder al chat si me están escuchando? Les voy a escribir al chat para que por favor los que puedan me vayan respondiendo. A ver si me están escuchando y también si me ven bien, si la imagen está nítida. ¿Pueden decirme por favor que si me están viendo? Bueno, vamos a esperar unos 3 o 4 minutos más mientras se conecta toda la gente y empezamos entonces con el webinario. Mientras tanto, pues me voy presentando. Mucho gusto. Mi nombre es Sebastián Hernández. Yo soy trader profesional. Para contarles un poco de mí, llevo 4 años en los mercados financieros. Empecé haciendo un diplomado en trading profesional en convenio con la Universidad del Rosario. Esa fue mi primera formación académica en el mundo de los mercados financieros. Luego de esto, pues me sumergí en el mercado de Forex. Empecé a operar con divisas, CFDs, índices bursátiles, de todo. He hecho también cursos con algunos ganadores de premios importantes como lo son Niall Fuehler, un trader australiano. Y también he hecho algunos cursos con traders que tienen licencia de operación en Borsa de Nueva York, en Wall Street. Más allá de toda la formación académica que tengo, decidí empezar a dar esta serie de webinarios porque me he dado cuenta que la mayoría de los traders no tienen una idea sólida de cómo operar en una diferente temporalidad. Y con esto me refiero a que muchos no saben qué marco de tiempo operar a la hora de abrir una gráfica. Si el de una hora, si el marco de un día o si el marco de cinco minutos o un minuto. Por eso en esta presentación me quiero enfocar mucho en el tema de la fractalidad, que más adelante les explicaré, y en la distribución de múltiples marcos de tiempo. Entonces, como les venía comentando, vamos a esperar unos tres a cinco minutos más y posteriormente daremos inicio con el webinar. Si pueden, por favor, escríbanme al chat para confirmar que todo esté bien, que me escuchen, que me vean. Estoy pendiente acá del chat. También les escribí yo a ustedes, pero no veo respuesta de nadie. Bien, mientras va llegando más gente, les voy a ir compartiendo mi pantalla. Y como pueden ver, si en estos momentos ya están viendo la pantalla, tiene como título el webinario Estrategia Fractal para Operar en el Mercado Forex. ¿Por qué me especifico, me centro en el Mercado Forex? Porque es el mercado que yo actualmente opero y como trader no me gusta hablar de cosas que no ejecuto en la vida real. Es decir, toda la teoría que yo he aprendido me ha servido para operar en los diferentes mercados, ya sea en los mercados pulsátiles, como lo son futuros, como lo son acciones. Pero en estos momentos yo opero directamente en el Mercado Forex y me gusta ser transparente con la gente y mostrar el 100% de mi práctica. Entonces, bien, siendo ya las 7 y 35, creo que ya vimos suficiente tiempo para que vaya llegando la gente. Entonces, vamos a dar inicio con el tema de hoy. Cualquier pregunta, por favor, me la pueden hacer. Yo estoy dispuesto a responderlas. Trataré de hacerlo en los lapsos que me permitan. Y estaremos, pues, muy pendientes para contestar todo. Estrategia fractal para operar en Mercado Forex. Bien, esto es una alianza que tengo con TICMIL. Como pueden ver, si están viendo mi cámara, pues tenemos atrás el logotipo de la empresa TICMIL. Y vamos a empezar entonces. El aviso legal y de riesgo. Bueno, vamos a tratar de resumirlo. Operar con contratos por diferencia. O CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo y no adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que, A, comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. También tenemos que la compañía no proporciona al cliente asesoramiento relacionado con los CFDs, los activos subyacentes y mercados o recomendaciones de inversión de cualquier tipo. Así que si el cliente no entiende el riesgo involucrado, debe buscar asesoramiento o consultar con un asesor financiero independiente. Y bien, finalmente, la información presentada no es una recomendación de inversión ni de asesoramiento financiero. Empecemos entonces. Primero que todo, quiero definirles a ustedes, no importa en qué rango estén, en qué nivel académico y en cuanto a inversiones estén. No importa si son o no profesionales. Vamos a definir qué es la fractalidad. Para eso, les tengo una imagen que muestra claramente qué es un objeto fractal. Un fractal es un objeto semi-geométrico cuya estructura se repite a diferentes escalas. Esto significa que puede replicar cualquier objeto. Los mercados financieros cumplen las condiciones para ser absolutamente fractales. Si ustedes ven, este dibujo es una hoja, o bueno, esta foto es una hoja, que en totalidad se forma por las diferentes pequeñas hojas que la componen. Cada pequeña hoja que la componen es la misma representación de la hoja grande en una proporción más pequeña. Es por esto que la descomposición de los gráficos permite optimizar negociaciones que para atender un marco mensual a uno de cuatro o una hora. Miremos que cuando hablamos del marco mensual estamos hablando de uno de los marcos de tiempo más grandes dentro del trading, es decir, de los que mejor componen una visualización. Y cuando hablamos del de una hora es, para mi estilo de trading, uno de los más pequeños. O sea que, bueno, algunos me imagino que manejan el tema de bajarse a marcos de cinco o un minuto. Eso no es lo que yo hago, por eso hablo a partir de mi experiencia. Esta fractalidad, ¿qué le permite al operador que está iniciando o que lleva ya algún tiempo y quiere mejorar su estrategia? La fractalidad en estos casos nos permite partir de una operación que se plantea en el marco mensual y ejecutarla en una hora, mejorando la relación riesgo-beneficio. Esto es un tema muy importante que vamos a tratar a lo largo del webinario. Bien. En esta gráfica, en esta foto, perdón, en esta imagen, podemos ver el ejemplo de un gráfico descompuesto y optimizado para el euro contra el dólar americano en la plataforma más conocida por todos los traders, MetaTrader 4, o por todos los operadores. Como se pueden dar cuenta, muchos operadores operan con diferentes activos dentro de la misma plantilla. Es decir, ubican un euro dólar en esta parte. Aquí podrían estar ubicando la libra y aquí, por ejemplo, el dólar australiano. A mí personalmente me parece que eso no está bien, ya que yo debo identificar los diferentes marcos de tiempo de una manera mucho más asertiva. ¿Cómo se hace esto? Es sencillo. Yo tengo que poner los cinco marcos de tiempo con la misma moneda y partir de lo general a lo particular. Entonces, si yo estoy acá en el marco mensual, este va a ser el marco más grande, va a seguirle el marco semanal, posteriormente el marco diario, y estos tres van a ser lo que yo llamo o denomino los marcos de referencia, los marcos de análisis para cualquier tipo de operación que yo vaya a ejecutar. Mientras que los dos marcos de abajo, el marco de cuatro horas y una hora, van a ser lo que yo denomino los marcos operativos, los marcos donde vamos a abrir las negociaciones pertinentes a cualquier moneda, bueno, cualquier activo financiero que estemos operando. Si ustedes no manejan este tipo de plantilla, les recomiendo mucho que lo hagan, ya que esto mejora notablemente una estrategia de trade. Se los digo por experiencia, porque desde que yo empecé a manejar los diferentes activos en esta forma fractal, pude identificar oportunidades que parten desde cualquier marco de tiempo y optimizarlas en un marco como lo es el de una hora, lo cual es muy difícil, ya que pasar por cada marco de tiempo identificando oportunidades en cada uno consiste de muchísima práctica. Sin embargo, pues acá les muestro el ejemplo de cómo sería la descomposición fractal de cada uno. El tamaño de cada gráfica, pues ya depende de ustedes, de cómo lo quieran exponer. Para mí, que soy un trader intradía, me importa mucho que el marco diario sea el más grande de todos, ya que me centro bastante en la alineación y en lo que me esté mostrando la gráfica del diario. Por eso es que pueden ver que el mensual y el semanal están un poco pequeños, mientras que el marco diario se agranda bastante. Bien, ¿qué quiero que veamos? El tema fractal, más allá de una descomposición, es sencillamente ver cómo un movimiento en un marco de tiempo se ve representado en otro marco de tiempo más pequeño. Por eso, el título de esta diapositiva dice Escala de movimientos en marcos mayores. Mes, semana y día. En este gráfico de la izquierda podemos ver el marco mensual del euro dólar y si ustedes se fijan, tenemos un recuadro, un rectángulo azul que compone 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 velas japonesas que serían el equivalente a 9 meses de caída que tuvo y o ha tenido el activo. Esta gráfica es muy reciente, por lo que estamos muy actualizados en cuanto a lo que está pasando con el euro dólar. Si yo en la misma plantilla me paso a un marco semanal con este mismo rectángulo, voy a ver que esas 9 velas que cayeron se van a ver de la siguiente manera. Van a verse como todas estas semanas y todo este movimiento va a ser lo que mostraron las 9 velas anteriores. Ahora, ustedes se deben estar preguntando, bueno, ¿y esto para qué me sirve a mí como traders? Es muy sencillo. Si yo tengo un activo que lleva 9 meses cayendo, el equivalente a las semanas cayendo, yo ya puedo estar identificando que una negociación, digámoslo, acertada podría ser a la baja, una venta en corto o una short set. Sin embargo, eso lo harían los operadores que operan a largo plazo, los llamados inversionistas tipo core o los tipos swing. Nosotros, o bueno, en mi caso que soy un trader intradía, pues lo haría en un marco mucho más pequeño. Para eso, nos vamos a ir a identificar el marco que, como les comentaba al inicio de la presentación, es el más importante para mí, y es el marco diario. Como pueden ver, casi que no me alcanza el recuadro para mostrar todo lo que compone un movimiento de 9 velas en el marco mensual para distribuirlo en un marco diario del euro contra el dólar americano. Pueden darse cuenta que tenemos en esta zona una caída, y para eso voy a apoyarme acá con este lápiz. Tenemos una caída que viene desde esta zona. Esto es lo que se denomina en los ciclos económicos como una etapa 4, una etapa en la que el activo empieza a caer después de haber tenido una etapa lateral o una etapa de subida. También podemos ver que el activo posteriormente empieza a lateralizarse, y esta lateralidad no se evidencia en el marco mensual. Si nos devolvemos un poquito en la gráfica, podemos ver que las 9 velas que componían el marco mensual no nos muestran esa lateralidad, mientras que el marco diario sí nos la está mostrando. ¿Qué más podemos observar entonces de esa descomposición fractal y cómo la podemos aprovechar para una técnica de negociación intradía? Es lo siguiente. Cada vez que el activo presenta una corrección o un movimiento alcista, como por ejemplo fue este, cualquier trader lo interpretaría a partir del marco diario y diría con plena certeza que estamos ante una posible etapa alcista, por lo tanto habría que empezar una negociación de compras. Pues todos aquellos que hayan comprado acá se habrán dado cuenta que o les tocó el stop loss o sencillamente no se les activó la operación en caso de que haya sido una compra programada, ya que el activo empezó a caer. ¿Por qué empezó a caer? Porque el marco mensual y el marco semanal estaban mostrando debilidad en la moneda. Yo no me puedo basar en un marco como el diario para predecir una tendencia en un activo. Y esto quiero resaltarlo mucho a lo largo de esta presentación. Es muy poco relevante que el activo esté subiendo en un marco como el marco diario para yo predecir una tendencia. Para eso me tengo que ir a marcos mayores e identificar cuál es la tendencia general del activo. Como pueden ver, el activo empieza a caer. Es decir, en cada retroceso o en cada rebote parcial que presentaba, yo podía seguir la tendencia que me estaba mostrando el marco mensual y abrir negociaciones a la baja, sabiendo un principio básico en el análisis técnico que lo dice Charles Dow y es, deja que la tendencia sea atómica. Si yo hubiera hecho esto en este caso, pues habría podido perseguir una negociación a la baja que me habría dado una relación riesgo-beneficio espectacular. Bien, para los que no entienden o, bueno, no interpretan bien este tema de la relación riesgo-beneficio, yo no me concentro mucho en ver cuántos pips me estoy ganando, que es lo que la mayoría de traders hacen. No, me estoy ganando 100, 200, 300 pips, etc. O puntos incluso en algunos casos. A mí me importa lo siguiente. Si yo negocio arriesgando 100 dólares, necesito ganarme al menos 200 dólares para que la operación salga positiva y yo me sienta tranquilo con la negociación que ejecute. Sin embargo, los tres marcos que les he mostrado no son los marcos donde yo me especializo para las negociaciones. Es más, creo que muy pocas veces en mi vida de negociador en un marco diario me enfoco principalmente en los marcos de cuatro y una hora. Pero todo tiene que ser un tránsito lento de identificación de tendencias, identificación de figuras para poder irme a un marco como el de cuatro o una hora. Vámonos entonces al marco, a los marcos menores o los marcos operativos para que podamos entender esto. Segundo, borro esto acá. Perfecto. Bien. Entonces, en esta gráfica podemos ver la continuidad del marco diario y la pregunta es ¿qué marco de tiempo es el más importante para la negociación intra día? Sin duda alguna yo les puedo responder con completa seguridad que todo trader necesita identificar todas las señales o patrones técnicos en el marco diario. Ojo, tendencias, marco mensual y marco semanal, señales técnicas o patrones de negociación en el marco diario. Yo no le creo a aquellas personas que me dicen que uno puede identificar un patrón o una señal técnica en un marco como el de cuatro horas. O bueno, tal vez lo puede hacer, pero si su relación riesgo-beneficio quiere que sea alta, necesita irse a un marco como lo es el marco diario. Es por esto que yo estoy convencido con los cuatro años de experiencia que tengo operando en todos los mercados, que si uno le presta atención al marco diario, la negociación puede empezar a triunfar. Máxime, cuando estamos utilizando una estrategia de descomposición fractal, de partir de lo general para llegar a lo particular, para operar en este tipo de mercados. Entonces, siempre que se pregunten a qué marco le tengo que prestar más atención cuando esté haciendo mi premercado o cuando esté haciendo mis análisis correspondientes, pues la respuesta es el marco diario sin pasar por alto que los marcos mensual y semanal son los que me determinan las tendencias. Ahora, ¿qué relación riesgo-beneficio debo esperar en una negociación intradía? Como les venía diciendo, los marcos referenciales son los que me permiten a mí deducir tendencias y patrones técnicos para saber si lo que yo quiero hacer con el activo es comprar o vender. O, sencillamente, en la jerga de los inversionistas, quedarme flat o sencillamente no invertir en el activo. Aquí les tengo una negociación que esta negociación se ejecutó en una plataforma de MT4. Y pueden ver que el activo es el dólar contra el franco suizo en el marco de una hora. Esto de acá es un Fibonacci que yo mismo descompuse, destruí, sencillamente para crear una relación riesgo-beneficio que me permite entender cuánto me gano por negociación. Yo no utilizo casi indicadores para negociar, eso es algo que tocaremos un poco más adelante. Entonces, la verdad, no me interesa el Fibonacci para nada, por eso lo descompuse y lo formé así. ¿Qué me da este Fibonacci? Me da un punto de entrada al nivel exacto, un punto de stop loss, todas mis órdenes para aquellos que están apenas llegando son órdenes programadas, es decir, nunca me compro a mercado, sino que siempre estoy poniendo órdenes programadas. En este caso, pues yo operé una señal en una hora que venía de una descomposición del marco mensual, semanal y diario. Me permitió llegar a una relación riesgo-beneficio de 1, 2, 3, 4, 5 a 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo estaba arriesgando un ejemplo, 100 dólares, cerré la negociación con una utilidad de 500 dólares, pues descontando claramente la comisión. A esto es a lo que ustedes como traders, ya sean nuevos, ya sea que tienen algo de experiencia o ya sean que sean traders avanzados, deben llegar. La mayoría de inversionistas no hacen sino decir que lo que importa son los pips y miren, se los digo de todo corazón, lo importante acá es dejar correr las negociaciones lo que más se puede y para eso lo mejor es utilizar una relación riesgo-beneficio adecuada. Como lo decía en la anterior presentación, la relación riesgo-beneficio mínima que yo tomo por negociación es el 2 a 1. Es decir, si yo hubiera cerrado esta negociación en este punto, habría sido, bueno, no habría sido lo más indicado, pero habría sido aceptable. Nunca la puedo cerrar en el 1 a 1. Ahora, si ustedes me preguntan, bueno, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? Pues es muy sencillo. Si yo la llego a cerrar en el 1 a 1, es decir, arriesgué 100 dólares y me gané 100 dólares y vuelvo a abrir otra negociación y en esta pierdo, pues estoy en cero. Si ustedes invierten en los mercados financieros se van a dar cuenta que la mayoría de veces uno como trader se equivoca y eso no es ningún pecado ni es que esté mal. Eso es normal y eso les va a pasar si están empezando o los que llevan algo de práctica ya lo saben. Eso no significa que vayamos a perder. Lo que significa es que tenemos que buscar negociaciones que nos permitan tener operaciones en pérdida, tener operaciones en positivo, pero que al final del día nuestro balance sea positivo. Eso no significa que yo tenga que tener más operaciones positivas que negativas. De ahí surge un concepto muy importante con el que miden a los traders y es lo que se denomina el shape ratio o el radio de acción y es que aquel trader que mejora su relación riesgo-beneficio no necesita tener una mayor cantidad de operaciones positivas sobre operaciones negativas debido a que por cada operación cierra con una muy buena relación riesgo-beneficio. Me explico. Si yo en esta negociación cerra en el 5 a 1 me tendría que equivocar 5 veces seguidas para terminar en ceros. Es decir, ni siquiera en pérdida. No estaría negativo, estaría en lo que comencé con mi inversión. Esto hace que mi trading se vuelva mucho más poderoso y sobre todo que se adapte a lo que es este mundo y es un mundo de probabilidades. Si yo opero con las probabilidades a mi favor, pues probablemente mi trading vaya a avanzar muchísimo. La operativa basada en precio-acción supera a la metodología de indicadores. Cuando yo hice mi primer curso de trading creía por las gráficas que había visto que uno tenía que llenar estos gráficos de indicadores y de índices de fuerza relativa de estocásticos y demás. No quiero decir en ningún momento que eso no sirva ya que me parece que cada quien tiene su estrategia de negociación y si le sirve está perfecto. Sin embargo, según mi experiencia, lo mejor para la operativa es el precio-acción. Es lo que yo llamo el precio-limpio. No hay nada más que dé más satisfacción que ver un gráfico que yo pueda entender. No me gustan los gráficos que están llenos de indicadores porque me hacen perder, me hacen perder de vista lo que puede llegar a ser el activo. Y sobre todo que alinear varios indicadores es sumamente complicado. Mientras que con un sencillo trazo de soporte, resistencias, líneas de tendencias y como pueden ver en este gráfico que es el dólar franco en el marco diario, un promedio móvil de 200 observaciones que sería esta línea azul, yo ya puedo identificar cuando una negociación es o no es apta para mí. En este sencillo ejemplo que les puse acá fue lo que yo operé para la para esta operación del marco de una hora en el marco diario. ¿Qué hice yo? Sencillamente yo tracé una línea de tendencia por acá, esperé a la ruptura, esa ruptura se dio en esta zona de soporte que voy a encerrar acá con un círculo y en esa zona me pasé al marco de una hora y ahí fue donde busqué el patrón de negociación que fue exactamente este de acá. Vamos a ponerlo. Esa descomposición como les venía comentando vino del marco mensual, vino de la tendencia de semanal, la tendencia era absolutamente resista, yo me guié por la tendencia, ubiqué el patrón en el marco diario y sencillamente lo optimicé en el marco de una hora y eso me permitió tener una relación riesgo-beneficio en esa operación de 1.5 a 1. Bien. Continuemos entonces con esta gráfica del dólar contra el franco. En este momento que estábamos hablando más o menos de estábamos en enero de 2019 esta divisa pues el dólar se estaba valorizando increíblemente contra el franco y con una metodología sencilla yo podía identificar cuándo era el momento oportuno para comprar sin necesidad de estar mirando miles de indicadores sin necesidad de estar ensuciando los gráficos y volviéndolos complicados de leer. Por eso es que el título de la diapositiva se llama la operativa basada en precio-acción precisamente el precio-acción toma en cuenta lo que hace el gráfico para predecir el comportamiento futuro y esto no es que se haya inventado recientemente esto viene de las leyes financieras planteadas tanto por John Murphy como por Charles Dow cuando se decía los precios lo descuenta todo cualquier suceso político fundamental o jurídico que pase en los mercados se va a ver reflejado en el precio yo no necesito estar 100% metido en las noticias para saber que si por ejemplo no sé el Banco Central de Europeo dio una noticia entonces el franco se cayó completamente claro tengo que prestarle atención pero finalmente la gráfica me va a mostrar eso que está pasando en un evento que hizo TICMIL en Bogotá hace más o menos 15 días estábamos viendo una diferencia entre el análisis técnico y el análisis fundamental y me gustó mucho lo que dijo el presentador y era el análisis el analista técnico no es que ignore por completo los aspectos fundamentales simplemente los interpreta de manera indirecta y lo que quería decir con esto es que cualquier analista le va a prestar atención a las noticias de alto impacto los que han operado y tienen calendarios económicos me imagino que han visto que hay noticias que se ponen en amarillo que ese es medio impacto perdón bajo impacto naranja medio impacto y rojo alto impacto no significa entonces que nosotros no le prestemos atención simplemente que nosotros esperamos a que pase miramos lo que sucede en el gráfico y a partir de ahí es que operamos nosotros no le prestamos atención no le prestamos mucha atención entonces a operar con base en lo que hagan esas noticias bien de acuerdo a la experiencia que tenemos nosotros pues podemos decir que el riesgo que debe asumir cada trader por operación pues es muy distinto en este caso podemos ver que un 1% para empezar está muy bien traders que lleven pues tengan algo de experiencia una mediana o una alta experiencia pues podrían ya estar hablando de un 2 o 3% yo personalmente al momento de entrar en una operación me baso mucho en que tipo de patrón tengo y para eso quiero abrir un momento mi plataforma de MT4 de TICMED vamos a abrir un activo cualquiera puede ser el euro o dólar y les quiero mostrar lo siguiente si yo tengo un activo que se alineó en múltiples marcos de tiempo un activo que se alineó en múltiples marcos de tiempo en marco mensual marco semanal y marco diario y puedo transmitirlo a un marco como el de una hora yo puedo aumentar mi riesgo de 1 incluso a un 4% pero esto pasa única y exclusivamente porque yo tengo tres marcos de tiempo referenciales alineados si esto no ocurre lo mejor es que yo no haga este tipo de negociación o que al menos la minimice a un 1% entonces si ustedes se preguntan ¿qué toma Sebastián Hernández en cuenta a la hora de operar? pues es muy sencillo yo miro uno que la tendencia esté alineada como se pueden dar cuenta en el marco mensual del euro dólar yo le trazo una línea de tenencia representada en negro y de carácter continuo que me permite saber que el activo es bajista tengo unas líneas de soporte y resistencia que me permiten saber en qué punto el activo puede rebotar o en qué punto el activo puede continuar posteriormente avanzo al marco semanal y en este marco identifico que la tendencia sigue siendo la misma que en el marco mensual no hay ningún cambio sigue siendo bajista le añado el indicador de la media móvil de 200 para saber si el activo está sobre comprado o está sobre vendido que pues bueno eso es algo que se tal vez se tratará en próximos webinarios miro que la continuidad sea la misma miro que tenga espacio de caída del activo en este caso no lo tiene porque está pegando contra un soporte y posteriormente me voy a un marco como lo es el marco viajero trazo lo que yo denomino una línea de tendencia secundaria que me permite identificar que está siendo el activo específicamente en el marco diario y me voy a los marcos pequeños los marcos de 4 y 1 hora para los que son un poquito avanzados en el mundo del trading pues acá tenemos un máximo menor que está en plena etapa de desarrollo para los que no están tan avanzados en este tema tenemos una continuidad de un activo que podría seguir cayendo hasta la zona de soporte entonces si alguien me pide una hipótesis claro esto es una hipótesis es simplemente un comentario suelto nunca va a ser una alternativa de inversión mi idea es que el euro siga cayendo hasta la zona de soporte esto está respaldado no solo por un análisis técnico sino también por algunos datos que están apareciendo sobre la recesión que está sufriendo Alemania en estos momentos y demás teorías que circulan por los noticieros si yo me voy al marco de cuatro horas puedo ver que solamente con haber estudiado los principios o los lineamientos técnicos de Charles Dow habría podido tener una negociación exitosa y cuáles son esos principios cada vez que el activo toque una línea de tendencia habrá una posición ya sea de venta si es una línea de tendencia bajista o de compra si es una línea de tendencia atista en este caso pues si yo hubiera vendido en este punto pues habría tenido la utilidad de acá hasta acá lo mismo en estos tres puntos donde el activo volvió a tocar la línea de tendencia e incluso tocó el soporte bien un segundo por favor un segundo entonces estábamos en el marco de cuatro horas como pueden ver entonces sencillamente guiándonos por lo que decía Charles Dow habría podido abrir una negociación y tener una relación de riesgo-beneficio bien ahora ¿por qué me gusta utilizar Metal Trader 4? es una pregunta que pues podría surgir por qué no utilizar otra plataforma me parece que Metal Trader 4 es muy pero muy sencilla de usar yo soy instructor de trading tengo alumnos y mis alumnos me dicen que tal vez es la plataforma más adecuada para negociar ya que todas las herramientas son absolutamente básicas y es muy fácil aprender a manejar esta plataforma es decir yo en unos una semana ya puedo ser un experto en el manejo de esta plataforma el trazo de las líneas tanto diagonales como verticales es absolutamente sencillo me gusta bastante mi activo favorito me preguntan que cuál es mi activo favorito bien yo voy a ser muy sincero con ustedes mi activo favorito aunque no es en el que mejor me ha ido operando siempre va a ser la libra esterlina esto se debe a que hace más o menos un año logré una relación riesgo-beneficio increíble ha sido mi mayor relación riesgo-beneficio en un activo y fue en la libra también estaba invirtiendo pues un capital bastante grande y por eso es que le cogí tanto cariño fue una negociación que se dio a las 11 de la noche ahora a Colombia digamos que casi que entrando en la sesión europea fue una negociación en corto una venta en dirección bajista en el marco de una hora y logré un 7 a 1 la verdad pues desde ese momento se convirtió en uno de mis activos favoritos me preguntan cuál es mi marco de tiempo favorito bien mi marco de tiempo favorito es el marco diario para analizar pero para operar sin duda alguna es el marco de una hora porque me incrementa la relación riesgo-beneficio y que verán que está repitiendo tanto esa palabra pero entonces que es sumamente necesario si yo tengo que decidir si entrar o no en un activo a negociarlo lo hago a partir del marco diario y si lo quiero operar lo hago en 4 horas o en una hora preferiblemente en el marco de una hora me pregunta Carlos de Venezuela un saludo a Carlos ¿qué te refieres con 1 a 1 o 1 a 5? vale Carlos entonces voy a ponerles un ejemplo en concreto vamos a suponer que yo abro una operación digamos que yo abrí una operación acá entonces acá me dice esto un punto de entrada y un punto de stop si yo ejecute la orden acá y estoy arriesgando por ejemplo un dólar cada vez que me toque un nivel de 1 a 1 me estoy ganando entonces un dólar de utilidad si me toca el 2 a 1 me estoy ganando entonces 2 dólares de utilidad si me toca 3 a 1 3 dólares y así sucesivamente esto ya va pues en la percepción de cada trader y sobre todo en la gerencia estratégica sobre la posición que haga es decir si ustedes dejan correr esto sin gerenciarlo pues probablemente pueda que pasen de un 4 a 1 como me pasó alguna vez a un stop por eso es que es muy importante que gerencien la posición sobre todo cuando están operando en marcos como el de 4 o una hora de marcos intradía es muy importante también bueno tal vez más adelante en otros webinarios que voy a dar les voy a enseñar cómo se hace este trazo simplemente cogen el Fibonacci y lo pueden acá modificar en las herramientas y eso les permite pues ejemplo si ustedes quieren hacer una entrada en este activo que estamos viendo en el Eurodora pues nada lo trazan donde quieran y eso les da la entrada con el nivel exacto un stop loss y una relación riesgo-beneficio dada por niveles bien vamos a ver si hay más preguntas por acá bueno ¿cuál es la estrategia que utilizas para determinar un take profit adecuado? bueno me parece muy muy buena pregunta déjame ver quién hizo la pregunta nosotros nos aparecen bastidas entonces bastidas eso es algo muy importante y que me ha costado me costó muchísimo aprender tal vez con muchísima experiencia muchísima práctica un take profit adecuado se toma según los niveles de soporte y resistencia entonces vámonos a un gráfico como el marco diario si yo por ejemplo voy a comprar este activo perdón dije que era euro dólar pero este es libra dólar que pena si estoy en la libra y tengo que el precio está cotizando a 1.24790 y quiero hacer una compra mi compra inicialmente debería ir hasta acá hasta este nivel de resistencia hasta el nivel de los 1.25953 esto no significa que tenga que cerrar obligatoriamente la negociación ahí no pero ahí debería tomar al menos algo de utilidad puede ser el 10 20 30 40 50 por ciento eso ya depende del 30 para eso están los soportes y las resistencias sobre todo cuando los soportes y las resistencias vienen de marcos mayores como el marco mensual y el semanal pues más atención les debo prestar ¿qué quiere decir esto? si yo en estos momentos miro que el marco mensual está lejano tanto de soportes como de resistencias pues yo sé que el activo tiene lo que yo llamo fluidez o movimiento o sea el activo puede seguir subiendo o seguir cayendo con tranquilidad pero si yo me voy a un marco a un activo como el euro dólar pues yo puedo ver que el activo acá démosle un poquito de zoom no tiene espacio para seguir cayendo y si yo me voy a operar a lanza pues entonces estaría entrando en una operación en contratendencia entonces es muy importante que tu take profit o tu toma de utilidad esté basada en los niveles que traces y pues claramente que estos niveles estén bien trazados es decir que hayas te hayas tomado un tiempo prudente para analizar en qué aspectos un soporte tuvo que haberse puesto o una resistencia tuvo que haberse puesto e incluso una línea de tendencia también ya que la línea de tendencia también funciona como soporte o resistencia en algunos casos entonces espero haber respondido tu pregunta esa es la manera que yo utilizo también pues tienes que saber gerenciar la posición es decir tienes que ir moviendo el stop loss puedes utilizar lo que se denomina un trading stop o un stop loss dinámico o tú personalmente irlo moviendo y corriéndolo dependiendo la relación riesgo-beneficio que vayas alcanzando podemos ver un ejemplo de eso en un activo que a mí me gusta mucho es el dólar americano contra el dólar canadiense esta tarde tipo 3 de la tarde de la Colombia yo le estaba pues haciendo un análisis un análisis fractal y me estaba dando cuenta de lo siguiente para que ustedes para que quede bien bien claro el tema de la fractalidad y es lo siguiente en marco mensual yo tengo una línea de tendencia que me muestra que es absolutamente asista al activo y que tiene espacio o fluidez de seguir subiendo desde este punto desde la línea de precio hasta su siguiente nivel de resistencia si yo me voy al marco semanal pues veo que esa misma línea de tendencia se ha respetado a lo largo de las semanas si me paro con un puntero puedo ver que la tendencia asista empezó exactamente el 10 de septiembre de 2017 desde ahí el dólar contra el dólar canadiense empezó pues a tener una muy buena valorización e hizo que el activo empezara a tener pues sus ondas asistas en el marco diario puedo ver muy claramente para los que no saben esto les voy a hacer una clase rápida de pivots lo que se denomina un HL o mínimo mayor esto que ven acá es un activo que subió en precio corregió es decir rebotó a su nivel de soporte eso tiene varios nombres hay algunos que lo llaman un throwback o hay algunos que lo llaman un mínimo mayor para mí esto es un mínimo mayor que se puede esperar de un mínimo mayor que al rebotar en este nivel de soporte siga subiendo hasta su siguiente resistencia entonces si tú por ejemplo creo que era Bastidas un segundo por favor bueno ya no me aparece pero quien me hizo la pregunta hubieras querido o bueno quisieras porque estamos en tiempo real quisieras invertir en el dólar canadiense pues tú take profit en la compra debería estar puesto al menos en esta resistencia si la rompe o sea la vulnera y hace un breakout y quiere seguir subiendo pues esa sería tu siguiente resistencia a tener en cuenta importante que en esta zona tomes algo de beneficios eso es lo que yo recomiendo bueno y como les comentaba entonces estaba en el activo y estaba haciendo un análisis fractal y me puedo dar cuenta que solamente con una estrategia fractal yo ya sé que la probabilidad me dice que es más factible que el dólar se valorice contra el dólar canadiense es decir que la gráfica empiece a mostrar velas verdes velas alcistas y por ende que la mejor estrategia sea una irme largo o hacer una compra en el activo esa me parece a mí que es la mejor la manera más adecuada de invertir en este en este activo entonces ¿cómo hacen ustedes para identificar esto? y algo que me han preguntado muchas personas es ¿por qué no trazo esas líneas en los marcos de H4 y H1? ya les voy a responder abuela análisis entonces tendencias muy sencillo tengo una tendencia asista en marco mensual tengo una tendencia asista en marco semanal y tengo una tendencia asista en marco diario tengo tres marcos alineados tengo fluidez en mensual es decir espacio para que el activo siga subiendo sí tengo espacio en semanal sí tengo espacio en diario sí a partir de ahí ya me voy a buscar patrones de negociación alas pueden ser los que ustedes quieran velas de rango amplio mínimos mayores correcciones en tiempo etcétera digamos que eso sí ya depende en lo que cada uno de ustedes negocie o si utilizan una estrategia basada en indicadores pues que sus indicadores como por ejemplo el MACD o el RSI se alineen para que ustedes busquen una compra en ese caso creo que pues hablan de divergencias y convergencias etcétera pues que se alineen para que ustedes puedan buscar una operación de compra yo personalmente pues utilizo lo clásico los pivots para comprar a partir de ahí medir muy importante qué nivel de stock los van a trazar qué punto de entrada van a poner y sobre todo el take profit o la toma de beneficios tengo una amiga también es socia mía que ella no sé si esté de pronto conectada ella es muy dada a no poner el take profit o la la toma de beneficios según ella porque pues el activo puede evolucionar en muchas bandas y etcétera yo sí lo pongo porque me parece que si uno no pone el take profit pues el activo en cualquier momento se devuelve y se daña todo el análisis que yo haya hecho que yo haya contemplado y de nada me sirve tener una ganancia flotante es decir una ganancia acá en el en la terminal que me diga te estás ganando 500 dólares cuando a la hora eso pasó a 100 dólares o incluso estar en cero o peor aún hasta a tocarme un stop loss entonces bueno eso es eso es algo que personalmente me gusta mucho trazar una pues desde el momento en que abra la operación poner un take profit acá en mi orden poner ahí un take profit bien acá tengo otra pregunta ¿cómo puedo hacer los pivotes? me pregunta César no me canto leer mucho pero César bien un momento respondo esta y ya respondo César ¿cómo trazar los soportes y resistencias? perfecto muy bien te paras en una gráfica cualquiera ejemplo la de una hora aquí te dice yo no sé si es que yo tengo la plataforma en inglés si ustedes en español debería decir dibujar línea horizontal le dan clic ahí y separan donde ustedes crean que hay un soporte o una resistencia en este caso yo voy a trazarla acá el color y el grosor pues ya depende de ustedes si la quieren modificar le dan doble clic clic derecho y le ponen acá donde dice propiedades de línea horizontal aquí le pueden poner el color yo la tengo magenta y en el grosor si quieren pues hacerlas como yo le pongo el tercero siempre es importante que sean gruesos y algo muy importante es su pedano cuando trazas una resistencia acuérdate que nunca es un nivel exacto es una zona es decir es esta zona y esta zona la que estás trazando bien y me preguntaba ahora sí para responder la pregunta bueno no la puedo ver ahora pero era yo creo que MT4 adquirió una mala reputación por ciertas prácticas que algunos bloques hicieron en sus inicios bueno un momento por favor que no puedo ver es que no me deja ver esto bien Galán Asker bueno pregunta Galán bien tal vez bueno no sé a qué prácticas te refieres pero quiero ser muy honesto contigo yo a mí me parece que MT4 es la plataforma bueno primero es la que usa la mayoría de brokers a nivel mundial es muy sencilla de usar y la verdad yo personalmente nunca he tenido problemas también tengo muchos alumnos que operan en MT4 y tampoco han tenido problemas por la que por lo que las recomiendo mucho si has tenido una mala experiencia pues lo siento pero personalmente pues me parece que es una una herramienta increíble para aquellas personas que están iniciando en esto y quieren pues aprender a hacer trazos quieren practicar en una cuenta demo etcétera bien creo que por eso está satanizada bueno si tal vez eso es algo algo muy cierto veo todo bien Camilo bueno muchas gracias Camilo vemos las pantallas unos 40 segundos después de que las cambias bueno lo siento mucho tal vez es una un error en la conexión ¿usas qué tipo de media muy bien media móvil simple qué pena no lo aclaré muchas gracias por esa pregunta es un promedio móvil simple simple moving average no es compuesto es simple para medir la sobrecompra y sobreventa de los activos que como les dije anteriormente en próximos webinars explicaré bueno acá me escondieron que si veían todo bien si me oyen a varios que me buscan las preguntas y no en el chat se escucha se escucha así perfecto listo vamos a ver qué más bueno para la persona no recuerdo el nombre qué pena que me había preguntado por los pivotes esto es algo que ya digamos que muy técnico y toma demasiado tiempo aprenderlo porque pues es una estrategia de análisis técnico que se demora bastante en aprenderlo es tal vez de las partes más difíciles que me costó a mí en mi entrenamiento como trader entender entonces si te la respondo pues acá no te daría una respuesta completa y no no quiero pues hacer eso bien qué más me han preguntado por acá listo eso fue lo último que me preguntaron bien entonces pues espero que les haya quedado claro el tema de de la realidad como les digo esto es el corazón de mi análisis de mis operaciones yo operaba en todo tipo de mercados he operado en mercado profesional como de futuros con la bolsa de valor de Chicago en estos momentos opero en Forex e incluso operado opciones y acciones con plataformas como lo han sido Interactive Brokers con algunas otras como lo son Thinkorswim Brokers muy muy grandes y les puedo decir algo dentro de todo todo lo que yo sé quería compartirles esto porque siento que es lo más importante que hay a la hora del trading tener una descomposición de marcos de tiempo asertiva y que les funcione para medir la relación de riesgo beneficio por favor acostúmbrense eso se los doy a manera de consejo claramente pues ustedes pueden tomar o no mis consejos pero no se acostumbren a medir los tips miren una relación de riesgo beneficio hay muchas maneras de hacerlo no solo como yo les mostré pero siempre que entren en una negociación busquen ganarse al menos el doble de lo que están arriesgando así las pérdidas nunca los van a a afectar a ver si hay alguna otra pregunta por el momento no hay más preguntas y bueno entonces eso les quería mostrar lo del trazo de soportes y resistencias si ustedes miran el calendario de los webinars yo estaré dando en una clase cómo trazar bien los soportes y las resistencias cómo se hace este trazo por qué debo mirar el pasado para predecir en el futuro basado pues en los principios generales del análisis técnico entonces pues los invito a que estén atentos a los webinars que está organizando TICMIL hay muchísimos donde de verdad ustedes van a aprender muchísimas cosas y pues la verdad que esto es una herramienta increíble porque yo como trader quisiera que en mis inicios alguien me hubiera dicho oiga mire me invito a este webinar que está organizando este broker para que usted aprenda de análisis técnico eso es algo elemental es algo que uno debería no sé estudiar ya sea un operador de fundamentales ya sea un operador de lo que sea el análisis técnico siempre va a ser el corazón de esto y pues aquel persona que no lo utilice dudo que pueda triunfar al menos a largo plazo en los mercados financieros entonces nada les recomiendo mucho pues estar pendientes de los horarios y demás y bueno voy a ver si han puesto más preguntas por acá si alguien tiene alguna otra pregunta por favor que me la haga ya estamos acabando creo que no tiene más preguntas espero entonces que les haya quedado todo claro recuerden marco mensual semanal en el centro diario a la derecha cuatro horas esquina inferior izquierda y una hora esquina superior derecha algo muy importante si ustedes por ejemplo no les gusta este tipo de distribución no es que esta sea la adecuada esa es la que yo utilizo pero si ustedes operan en marcos más pequeños pues háganlo así semanal diario aquí cuatro horas una hora y por ejemplo quince minutos si operan en marcos más bajos pues lo mismo aquí diría diario aquí diría cuatro horas una hora quince minutos y por ejemplo el marco de cinco minutos si son por ejemplo tienen alguna técnica de scalping y además esto funciona para todo ahora les hablo desde mi práctica y desde mis operaciones siempre lo he hecho pues con esta distribución me parece que es la más adecuada parece que el marco de tiempo que uno debería utilizar no debería descender de una hora eso es una opinión sumamente personal pero espero entonces les haya gustado mucho un saludo y estén entonces pendientes a la programación que se viene acá con con TicMew muchas gracias a todos y me despido chao chao que estén muy bien gracias Gracias por ver el video.